... ...sienta Cádiz cada mañana... ...escucha a nuestra gente cada día... ...siéntase orgulloso de su radio municipal... ...Honda Cádiz Radio, 92.8. Que salga el sol si quieres salir... ...hoy no voy a llorar, solo quiero reír... ...sintonizanos ya, gente de Cádiz. Mi corazón me está haciendo bombón... ...hay que ver qué alegría y qué buen humor... ...coma no lilemos, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido... ...con Onda Cádiz Radio voy a divertirnos... ...que salga el sol si quieres salir... ...hoy no voy a llorar, solo quiero reír... ...sintonizanos ya, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido... ...con Onda Cádiz Radio voy a divertirnos... ...y mi corazón me está haciendo bombón... ...hay que ver qué alegría y qué buen humor... ...coma no lilemos... ...gente de Cádiz... ...gente de Cádiz... ...en las mañanas podrás escuchar... ...gente de Cádiz... ...coma no lilemos... ...coma no lilemos... ...coma no lilemos... ...a partir de este momento... ...y hasta las dos de la tarde... ...que vamos a estar con ustedes... ...compartiendo tres horas de muchísimas cosas... ...sobre todo vida, alegría y optimismo... ...que es lo que hace falta, ¿verdad? ...aunque sí... ...bueno pues reciban los saludos muy cordiales... ...desde Cámara, Realización y Sonido... ...de José Luis Graña. En el micrófono su amiga Manoli Lemos... ...en este jueves 15 de noviembre... ...que amanecía en nuestra provincia... ...a las ocho de la mañana, cuatro minutos... ...la puesta de sol será a las seis de la tarde... ...dieciséis minutos... ...y hasta ese momento tenemos que aprovechar... ...diez horas, doce minutos de sol... ...para hacer cosas importantes... ...y para disfrutar intensamente... ...la luna salía... ...a 116 grados por el sudeste... ...a las nueve y cuarenta y dos minutos de la mañana... ...y se pondrá por el sudeste... ...244 grados a las siete y cincuenta y cinco minutos... ...de esta tarde... ...se encuentra en la fase de luna nueva... ...y va a estar visible diez horas trece minutos. Y vamos a echar esa ojeada... ...a todo lo que está ocurriendo en este jueves... ...en nuestra capital... ...y en algunos puntos también de nuestra provincia... ...a las diez de la mañana... ...el secretario general iberoamericano... ...enrique Iglesia... ...los secretarios del Estado de Comercio... ...y de Cooperación Internacional... ...y para Iberoamérica... ...Jaime García Legaz... ...y Jesús Manuel García respectivamente... ...también el presidente de la COE... ...Juan Rosel... ...están interviniendo en la inauguración... ...del octavo encuentro empresarial... ...iberoamericano... ...y está teniendo lugar... ...desde las diez de la mañana... ...en el centro empresarial... ...en la calle Fermín Aranda... ...de Jerez de la Frontera... ...y a las once menos cuarto de la mañana... ...en el consistorio gaditano... ...se ha informado sobre los asuntos... ...tratados... ...en la reunión de la Junta de Gobierno Local... ...del Ayuntamiento de Cádiz... ...y está sucediendo justo en este momento... ...a las once de la mañana... ...en el Palacio Provincial... ...en la Plaza de España... ...la vicepresidenta primera de la Diputación... ...Mercedes Colombo... ...presenta... ...está presentando... ...la nueva página web... ...del servicio de publicaciones... ...de la Diputación de Cádiz... ...y también en este momento... ...en la Delegación Territorial... ...de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio... ...de la Junta en Cádiz... ...la Directora General de Calidad... ...Innovación y Fomento del Turismo... ...de la Junta, Manuela González... ...está inaugurando un taller de trabajo... ...organizado por el Centro Andalucía Lab... ...para Empresas Turísticas... ...y también en este momento... ...en la sede de Izquierda Unida... ...en la calle Hospital de Mujeres de Cádiz... ...representantes de la Cumbre Alternativa... ...la Hora de los Pueblos... ...está ofreciendo una rueda de prensa... ...sobre las actividades... ...a desarrollar los días 16 y 17. Nos vamos al Paseo Carlos III... ...frente por frente al Parque Genovés... ...porque a las 12 menos cuarto... ...en el Espacio de Creación Contemporánea... ...la Alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez... ...y la Directora General de Fomento Cultural... ...Banamex, Banco Nacional de México... ...Cándida Fernández de Calderón... ...van a presentar la muestra que lleva por título... ...Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica... ...y nos vamos al Paz Arsa de Cádiz... ...a las 12 del mediodía... ...la Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte... ...de la Junta en Cádiz... ...Cristina Saucedo... ...va a presentar una nueva edición del ciclo... ...Músicas de Noche... ...y está enmarcado en el décimo Festival de Música Española de Cádiz. Y nos vamos a la Plaza de Mina... ...porque en el Museo de Cádiz, a la una de este mediodía... ...el Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle... ...la Alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez... ...el Delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil... ...y el pintor Hernán Cortés... ...consisten a la inauguración de una importantísima exposición... ...lleva por título... ...Cortes, retratos para una constitución. Y el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación... ...José Manuel García Margallo... ...va a clausurar a las 2 de esta tarde... ...el Foro de la Comunicación... ...un mercado iberoamericano para empresas iberoamericanas... ...ese es el título... ...que inaugura a las 11 y 15... ...dentro de 5 minutos... ...lo inaugurará el Secretario General Iberoamericano... ...Enrique Iglesias... ...será en el Hotel Cortijo de Ducha, en Jerez. Y esta tarde a las 4 y media... ...el Delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil... ...y la directora del Instituto Andaluz del Flamenco... ...Maria de los Ángeles Carrasco... ...van a inaugurar la jornada sobre la figura de camarón... ...en el Centro de Congreso de San Fernando. Y nos vamos a la Casa de Iberoamérica, en Cádiz... ...en el Campo del Sur, la antigua cárcel real... ...porque a las 6 de la tarde... ...el Subsecretario General de las Naciones Unidas... ...y el director de la PNUD... ...para América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz... ...el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo... ...y la Organización Iberoamericana de la Juventud... ...van a presentar su primera publicación conjunta... ...que lleva por título... ...20 Buenas Prácticas en Políticas Públicas de Juventud. Y entre la calle San José y la calle Ancha... ...se encuentra la calle Presidente Rivadavia... ...y en ella se encuentra la Sala Rivadavia. Hoy, a las 7 de la tarde, en esta sala... ...la diputada provincial de Cultura, Pilar Pintón... ...va a asistir a la presentación de la exposición colectiva... ...Ventanas Interpretadas... ...de los fotógrafos Adrián Fatou, Fernando Aragón... ...Gabriel García, Laura Navas, Marisol Torné... ...Melquiades Brizuela Romero y Oliva Reina. Y vamos con uno de los momentos más culmen de este importante año... ...de esta importante efeméride que estamos celebrando... ...no solo en Cádiz, en España... ...y en muchos puntos de Iberoamérica. La cumbre ya empieza a tomar forma durante el día de hoy... ...y mañana irán llegando los altos mandatarios de ayer y hoy... ...están llegando los altos mandatarios con sus delegaciones correspondientes... ...para participar en la XXII Cumbre Iberoamericana... ...de jefes de Estado y de Gobierno. A última hora llegaba la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff... ...y el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santo. Desde ayer, por tanto, queda ampliado el horario del aeropuerto... ...que será de 24 horas en el aeropuerto de Jerez... ...hasta el viernes, hasta mañana viernes, 16 de noviembre. Se trata de otra de las iniciativas adoptadas debido a la llegada... ...de las diversas delegaciones que van a estar presentes... ...con motivo de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Tanto este jueves como mañana viernes serán las jornadas... ...con más movimientos relacionados con la cumbre... ...y el encuentro empresarial que se desarrollará en el marco de la misma. De ese modo, si el horario habitual del aeropuerto de Jerez... ...es de 7 de la mañana a 11 de la noche, durante hoy jueves y mañana viernes... ...va a estar operativo las 24 horas del día... ...para asistir a cualquier operación de Estado. Cabe recordar que desde el aeropuerto se viene llevando a cabo... ...un dispositivo especial diseñado para atender el aumento de actividad... ...durante todos estos días, el sábado, una vez que se clausure la cumbre... ...permanecerá abierto hasta que despegue el último vuelo... ...con el objeto de facilitar el regreso de todos los asistentes... ...a sus lugares de origen. En este sentido y en el mismo marco, Jerez acoge... ...el octavo encuentro empresarial iberoamericano... ...el desarrollo empresarial iberoamericano en la nueva empresa... ...es un acto organizado por la COE y la Secretaría General Iberoamericana. Mañana viernes tendrá lugar el primer acto oficial... ...con la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores. Un encuentro liderado por el titular en España de esta cartera... ...José Manuel García Margallo... ...y posteriormente le seguirá un almuerzo del rey don Juan Carlos... ...el presidente del gobierno, Mariano Rajoy... ...y el presidente de México, Felipe Calderón. Y ya por la tarde tendrá lugar la visita al oratorio de San Felipe Neri... ...por parte de los jefes de Estado y posteriormente... ...la inauguración oficial en el Gran Teatro Falla... ...a partir de las siete de la tarde. Y su majestad el rey hoy abre su agenda oficial... ...de actos relacionados con la cumbre iberoamericana... ...con una reunión en el Palacio de la Zarzuela... ...con el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina... ...uno de los primeros en llegar a España para participar en la cita... ...que comienza mañana viernes en nuestra capital. Está previsto que hoy comiencen a llegar a Madrid... ...los participantes en la cumbre para después desplazarse a Cádiz... ...si bien algunos aterrizarán directamente en el aeropuerto de Jerez... ...como decíamos anteriormente. El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, viajó ayer a España... ...para asistir a la XXII Cumbre Iberoamericana... ...que se celebrará, como saben, a partir de mañana viernes 16... ...y el sábado 17 en nuestra capital. A Lobo lo acompañan su esposa Rosa Elena Bonilla... ...el canciller Arturo Corrales... ...el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica... ...Gemil Hawit, la directora ejecutiva del despacho presidencial... ...Diana Valladares... ...y el jefe de la Guardia de Honor Presidencial Andrés Felipe Día. La cumbre de Cádiz servirá para favorecer el diálogo... ...entre los jefes de Estado y de Gobierno... ...y la agenda se va a centrar en el estudio... ...y en los análisis de los temas de actualidad... ...según indicó la presidencia en un comunicado. La agenda de Lobo incluye una reunión... ...con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez... ...el gerente del consorcio para el Bicentenario, Pedro Flores... ...y el artista gaditano Hernán Cortés... ...inauguran este jueves a la una del mediodía... ...como decíamos al principio en titulares... ...en el Museo de Cádiz, en la Plaza de Mina... ...una exposición que lleva por título... ...Cortés, retratos para una constitución. La muestra va a permanecer en el Museo de Cádiz... ...hasta el 7 de enero... ...y recopila casi medio centenar de obras... ...de este importantísimo retratista gaditano... ...entre las que se encuentran el político... ...de los padres de la constitución... ...o retratos de los expresidentes de gobierno. El artista gaditano Hernán Cortés... ...tenemos que recordar, nació en el año 1953... ...en una familia de médicos... ...abandonó sus estudios de medicina... ...para dedicarse en cuerpo y alma a la pintura... ...estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes... ...Santa Isabel de Hungría, de Sevilla... ...donde fue alumno de Antonio Agudo... ...completó su formación artística... ...en la Escuela Superior de San Fernando de Madrid... ...y realizó numerosos viajes... ...para conocer las obras de pintores clásicos... ...y contemporáneos de Francia, Italia e Inglaterra... ...desde el año 1994... ...es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz... ...y su obra es considerada... ...pintura realista contemporánea... ...es principalmente conocido por sus retratos... ...entre los que se encuentran... ...numerosos personajes del mundo de la cultura... ...de la economía, de la política y de la realeza... ...en su estudio donde la luz... ...exploran desde el barroco... ...a la pintura mural romana y florentina... ...e incorpora elementos actuales... ...como el plano cinematográfico y el cómic... ...que otorgan contemporaneidad... ...una de sus obras, la de los redactores... ...de la Carta Magna Española de 1978... ...se encuentra en el Congreso de los Diputados... ...en la Sala Internacional... ...posteriormente denominada Sala Constitucional... ...y mañana, si la agenda se lo permite... ...vamos a intentar tenerlo... ...aquí con nosotros. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez... ...y la directora general de Fomento Cultural Banamex... ...Banco Nacional de México... ...Cándida Fernández de Calderón... ...presentan hoy, a las 12 menos cuarto... ...en el espacio de creación contemporánea... ...de la muestra Grandes Maestros... ...del Arte Popular de Iberoamérica... ...una exposición que forma parte de las actividades culturales... ...que se desarrollan con motivo... ...de la celebración de la XXII Cumbre... ...Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno... ...la exposición cuenta también con la colaboración... ...de la Fundación Roberto Hernández Ramírez... ...la Secretaría General de Iberoamérica... ...y el Consorcio para la conmemoración... ...de la Constitución de 1812... ...la muestra se inaugura el próximo viernes mañana... ...a las 12 del mediodía... ...y va a permanecer en el ECO hasta el 10 de enero... ...está integrada por obras de 470 grandes maestros artesanos... ...provenientes de 22 países de la región... ...se exponen un total de 1.150 conjuntos de piezas... ...elaborada con las más diversas técnicas y materiales... ...en la exposición han colaborado para su producción final... ...el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes... ...el Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...la Embajada de México en España... ...y la Agencia Española de Cooperación Internacional... ...para el Desarrollo... ...el programa Grandes Maestros del Arte Popular... ...iniciativa encargada a fomento cultural Benamáez... ...hace 15 años, que empezó solo en México... ...hay que añadir, y ahora se extiende a Iberoamérica... ...tiene un objetivo, y es el siguiente... ...reafirmar la trascendencia de los valores culturales... ...de estos creadores y de toda su obra... ...con más y mejores herramientas técnicas de diseño... ...y de organización empresarial. La declaración de Cádiz y el plan de acción... ...ya están casi listos... ...para su aprobación este viernes por la cumbre iberoamericana... ...marcada por la depresión en los países europeos... ...y el temor al contagio de las dinámicas económicas... ...latinoamericanas. Esos documentos, junto a una serie de comunicados especiales... ...son consensuados estos días en el Palacio de Congresos de Cádiz... ...por altos funcionarios de 22 países de América Latina... ...España, Portugal y Andorra. El objetivo es que los jefes de Estado y de Gobierno... ...cuando se reúnan mañana y pasado... ...puedan concentrarse en lo que interesa a todos... ...la ayuda mutua para generar crecimiento y empleo... ...y en la configuración de un nuevo orden mundial... ...dando más peso a los países emergentes. La urgencia del momento obliga a huir de la retórica... ...y aprovechar este foro de concertación política... ...para coordinar planes de acción... ...y renovar el vínculo de España y Portugal... ...con América Latina. Y Jerez, como se lo decíamos al principio... ...Jerez y Cádiz son las sedes... ...donde se van a celebrar el octavo encuentro empresarial... ...iberoamericano... ...que va a reunir a un nutrido grupo de empresarios... ...españoles e iberoamericanos... ...para hablar del desarrollo empresarial iberoamericano... ...en la nueva economía. La sesión de apertura va a contar con la participación... ...del secretario de Estado de Comercio... ...Jaime García Legaz... ...el Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica... ...Jesús Gracia... ...el secretario general iberoamericano Enrique Iglesia... ...y el presidente de la COE Juan Rosel... ...y la alcaldesa de Jerez de la Frontera... ...María José García Pelayo. La inauguración del octavo encuentro empresarial... ...iberoamericano, el desarrollo empresarial iberoamericano... ...en la nueva economía se celebra a las 10 de la mañana... ...y tras la misma tendrá lugar una serie de importantes ponencias... ...entre los ponentes cabe destacar la presencia de Antonio Brufau... ...presidente de Repsol... ...o de Ramiro Sánchez de Lerín, secretario general de Telefónica... ...Leandro Sigman, presidente de Grupo Chemo... ...y presidente de la Cámara Argentina en España... ...o de Ricardo Martinelli, presidente de Gobierno Panamá... ...entre otros, y se van a debatir temas tan importantes... ...como la coyuntura económica actual... ...los premios iberoamericanos... ...el reto de la innovación y la calidad... ...la internacionalización de las pymes... ...y su integración en cadenas de valor globales... ...o eliminando el déficit de infraestructura... ...que cerrará el ciclo de ponencia a las 7 de la tarde. Y le vamos a contar que la empresa gaditana de chocolate Pancracio... ...llevaba tiempo, bastante tiempo, buscando un lugar idóneo... ...para abrir una segunda casita de chocolate... ...en el casco antiguo de Cádiz... ...bueno, pues ya tiene su calle... ...es de la calle García Escame... ...ahora se va a unir a la calle José del Toro... ...al principio de la calle Ancha... ...ahí vamos a tener a esa casita de chocolate... ...que triunfa en el mundo entero... ...a una firma gaditana, Pancracio. Y echamos ahora un vistazo a la agenda cultural, social y artística... ...el diario de Cádiz y cadizvú.e... ...nos lo acerca como cada mañana... ...se lo decíamos también en titulares... ...la Sala Rivadavia acoge a las 7 de esta tarde... ...la presentación de la exposición Ventanas Interpretada... ...una muestra colectiva de grandes fotógrafos... ...al encuentro está prevista la asistencia... ...de la diputada de Cultura Pilar Pintor... ...y de Fernando Portillo Guzmán... ...comisario de la muestra... ...que está organizada por la Fundación Provincial de Cultura... ...de la Diputación de Cádiz... ...con la colaboración de Galería Punto Ciego. Y como cada jueves, el ciclo Campus Cinema... ...proyecta hoy los multicines en el centro... ...Las Nieves del Quilimanjaro de Wedding Wean... ...una cinta francesa del año 2011... ...de 108 minutos de duración... ...y hay que recordar que los pases serán a las 5, 7, 7 y media... ...y 10 de la noche. Y hoy tenemos la presentación de un disco... ...en el pelicano Music Café... ...la presentación del nuevo trabajo de Iván Cortés... ...su nuevo disco de flamenco pop... ...será la presentación a las 11 de la noche... ...y hay que comentar que la entrada cuesta 7 euros. Y la Sala Medusa Music, Music Bar... ...tiene hoy doble acto a las 10, inauguración de Expo Lumínica... ...y a las 11 y media de la noche... ...actuación teatral de los chungos. Las 11 y 31 minutos de la mañana... ...ya tenemos la primera invitada esperando... ...pero antes vamos a felicitarles a todos ustedes... ...como cada mañana porque están vivos... ...porque han recibido el regalo más importante... ...de un nuevo día para hacer muchas cosas... ...todas las que quieran... ...para cambiar el mundo... ...por lo menos intentarlo si quiere... ...nos alegramos de que esté vivito... ...feliz, contento... ...y compartiendo lo más importante que tiene con nosotros... ...como es su tiempo y su vida... ...nos parece poco... ...qué grande... ...gracias por estar ahí... ...y también felicidades en este 15 de noviembre... ...un día de los días grande... ...de esta efeméride importante... ...de Cádiz, capital iberoamericana... ...de la cultura, del carnaval... ...y esa importante cumbre de jefes de Estado y de Gobierno... ...que comienza mañana en nuestra capital... ...y tal... ...vamos a felicitar a todas las personas... ...que hoy estén celebrando algo importante... ...como por ejemplo... ...¿el qué? ...pues eso... ...día de su santo... ...muchísimas felicidades a... ...Avivo, Armentario, Aurelio... ...Benigno, Escutario... ...Eugenio, Evodio... ...Feliz, Fidenciano, Flaviano... ...Leopoldo, Leotadio... ...Macuto, Segundo y Várico. Y vamos a conocer el tiempo que tenemos hoy... ...en nuestra capital y en nuestra provincia... ...tenemos los cielos con intervalos de nubes medias y altas... ...salvo en el área del Estrecho... ...que serán de tipo bajo... ...temperaturas máximas sin cambio... ...y las mínimas en moderado ascenso... ...los vientos son del sudeste... ...flojos a moderados en el interior... ...y moderados en el litoral atlántico... ...siendo del este moderado en el Estrecho de Gibraltar... ...y en cuanto a las temperaturas... ...la máxima va a rondar los 21 grados... ...y la mínima los 15. Y presten muchísima atención a todos los aficionados... ...a ese gran deporte tan gaditano como es la pesca... ...porque la Pleamar será a las 2 de la tarde... ...28 minutos... ...con el coeficiente 102... ...98 de coeficiente para la Baja Mar... ...que será esta tarde a las 8 y media... ...y hoy podemos seguir diciendo... ...que preparen la caña, los carretes, los señuelos... ...y todo lo que ustedes preparan para irse a pescar... ...¿por qué?... ...pues porque hoy es un día excelente para pescar en Cádiz... ...la actividad prevista de los peces será muy pero que muy alta... ...y los mejores momentos del día tomen nota... ...de 2 y 48 minutos de la tarde a 4 y 48... ...actividad muy pero que muy alta... ...y de 7 y 55 a 8 y 55 también la actividad de los peces... ...va a ser muy alta a esta hora... ...así que disfruten al máximo y buena suerte. ...y como cada mañana también retrocedemos en ese túnel del tiempo... ...para saber qué ocurría un día como este que estamos viviendo... ...y en el que tantas personas están haciendo historia... ...tantos acontecimientos como se recordarán... ...cuando transcurra y pasen los años. 1938... ...hace 74 años terminaba la decisiva Batalla del Ebro... ...la más larga y cruenta de toda la Guerra Civil Española. Disolución de las Brigadas Internacionales de la Guerra Civil Española... ...según el acuerdo del Comité de No Intervención. También un día como hoy pero del año 1940... ...segunda Guerra Mundial... ...se cerraba el Ugueto de Varsovia... ...con unos 350.000 judíos recluidos. 1945, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña... ...se negaban a entregar el secreto de la bomba atómica a la URSS. En 1974, un día como hoy, España ponía en órbita... ...su primer satélite artificial, el Intasat. Y era el año 1985, cuando se detenía en Buenos Aires... ...al criminal de guerra nazi, Walter Kuchman... ...destacado agente de la Gestapo, que actuó en Polonia. Y en el año 1986, los gobiernos de Cuba y España... ...llegaban a un acuerdo para el pago de las indemnizaciones... ...españoles, cuyos bienes fueron expropiados en 1959... ...tras el triunfo de la Revolución Cubana. Ojalá rico, ¿no? Con el cupón... ...pero por lo menos tapar agujeros sí, ¿eh? Bueno, mucha suerte, que le toque a las personas... ...que más falta le hace. El número premiado anoche en la ONCE fue el 80.679... ...8, 0, 6, 7, 9. Y los premiados en la Bonoloto fueron el 15, 18, 24, 27, 31 y 47... ...complementario para el 2, reintegro para el 6.